Estamos acá en el Tren Blanco, que es nuestro Centro Infantil Vespertino, en el barrio La Carcova, donde concurren alrededor de 100 chicos. Estamos recorriendo la tercera etapa de ampliación y puesta en valor de este lugar, que realmente tenía un estado de precariedad enorme. Este centro infantil funciona también en el turno mañana, cuando terminemos la obra va a funcionar turno mañana, turno tarde y turno noche. En la primera etapa de esta obra constó en hacer un Zoom, una cocina nueva de última generación, porque además en este edificio, además de cocinar toda la alimentación de los chicos, funciona un comedor donde se hacen 300 raciones por día, para personas con situaciones de extrema vulnerabilidad. Se hizo una nueva batería de baños, oficinas, conomatos y un salón comedor, donde se está usando hoy para lo que es el funcionamiento del centro. Pero ahora empezamos la tercera etapa, que implica la construcción de todo lo que tiene que ver con el jardín maternal, donde se están haciendo tres salas de bebés hasta cinco años, además de los baños, de todo el equipamiento necesario para una sala donde están los chicos, con los equipamientos sanitarios correspondientes, además de aulas también para chicos de 6 a 12 años. Cuando esté todo terminado, acá va a funcionar, además de todo lo que dijimos, el centro juvenil de Carcova, que bueno, completaría la prestación para chicos de menos de 18 años de este lugar. Es un lugar donde confluyen un montón de situaciones y de emprendimientos y de encuentro, donde los vecinos vienen a este lugar a hacer todo tipo de actividades, además de generarse foros barriales, encuentros de distinta índole, con lo cual terminar esta obra implica realmente un beneficio para todos los vecinos del barrio.